La CBC hace seguimiento a las obras de construcción de la doble calzada Candelaria Cali, que comprende un tramo de 7.4 kilómetros. En los diseños aprobados por la Corporación se protege el entorno paisajístico y la conservación de más del 60% de la población arbórea. Gracias a los diseños aprobados por la CBC, 60% de los árboles notables que se encuentran en el trazado de la doble calzada Candelaria Cali, actualmente en construcción, serán conservados. En reunión entre la Autoridad Ambiental y la Gobernación del Valle se llegó a un acuerdo para la compra de predios y así proteger estas especies arbóreas. De esta forma se disminuye la afectación ambiental y el entorno paisajístico. Escogimos la propuesta que está habiendo en ese momento de construcción, donde los árboles que estaban en el separador se salvan, quedan en un separador vaga redundancia, y son los árboles más importantes para nosotros, que son árboles notables, que son samanis. Esta obra, que contempla la construcción de un tramo de 7.4 kilómetros, busca descongestionar el flujo vehicular entre Cali y los municipios de Candelaria y Palmira. La inversión es de 56 mil millones de pesos. Hoy en día que estamos aquí en obra y vemos el tránsito promedio diario tan alto, vemos que definitivamente era la vía en el Valle del Cauca, y me atrevo a decir que en el surosidente colombiano, donde se requería con más énfasis por el tránsito. Adicionalmente, la empresa contratista de la obra tramitó ante la corporación los permisos de ocupación de cauce y disposición de residuos, y actualmente se encuentra elaborando un plan de compensación arbórea solicitado por el ente ambiental. Los dos permisos que nos expidió la CBC tenemos que, en el proyecto de manejo, hacer una siembra de más de 5 mil individuos arbóreos, que ya el contratista se encuentra en el desarrollo y en la ejecución de esa parte del proyecto. La CBC continuará supervisando que los trabajos que se realicen para el desarrollo de este proyecto cumplan con las especificaciones técnicas y ambientales exigidas por la autoridad, para garantizar así la protección de los recursos naturales y el entorno paisajístico del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!